Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo a la hora que le cae a Memphis Depay en la planta en el área. Va a Memphis. Ojo, Memphis sale bien de Rulli. Va a tirar. ¡Memfis! Menos mal. Menos mal. Menos mal, Jota. ¡Bel Barça! ¡La calzó Memphis Depay! ¡León Jerónimo, Rulli! En el uno contra uno lo hizo de la mejor manera posible. Memphis Depay. Y con sangre fría la puso debajo de las piernas del último defensor que quedaba para poner el segundo del Barça en el marcador. Lo hace Memphis Depay en el 88 de juego en la cerámica. Villarreal 1. ¡Barsa 2! ¡Oh, esto es Depay! ¡Esto es Depay! ¡Esto es! ¡Para esto estás! Te digo una cosa.